¿Qué es lo que me falta en el ecosistema que veo en general? A mí lo que me falta en el ecosistema que veo en general es que en España perdamos la versión al riesgo en fases iniciales. Yo creo que falta muchísimo foco en las fases semilla de las startups por dos motivos fundamentales. Porque el no invertir en fases semilla nos hace perdernos la innovación más pura. Y creo que en ese sentido estamos años luz de los que van en cabeza. Y al final fases semilla se trata de invertir en personas y que seamos un poquito más idealistas como sociedad. O sea que nos creamos que un equipo bueno de gente española puede hacer algo realmente con un verdadero impacto y ser muy disruptivo. Y insisto, creo que eso es para fases semilla. Luego estoy muy de acuerdo en que tenemos que ir a un modelo equilibrado de invertir en la promesa de una generación de ingresos. Pero también en una senda por lo menos mínimamente probada de viabilidad económica. Pero yo hago mucho foco en la fase semilla porque por la cuestión de la innovación y por la cuestión también de la igualdad de oportunidades. La realidad es que emprender en España, si tienes que hacer una ronda Family Friends, tienes que tener Family Friends con pasta. Y bueno, eso hace que mucha gente no pueda emprender. La realidad es que el emprendedor que viene de un pueblo, de una ciudad pequeña, de un entorno en el que quizás haya menos capital y menos cultura de emprendimiento, encuentra muy pocas opciones para, oye, teniendo una buena idea y siendo gente probablemente muy brillante, poder desarrollarse en el entorno emprendedor. ¿Rasgos básicos del perfil de un emprendedor y qué errores no debe cometer? Yo no creo tanto en los rasgos innatos como en la capacidad de aprendizaje. O sea, yo creo que todo lo que necesita un emprendedor o prácticamente todo se puede aprender. Y lo que hace falta es voluntad de aprender, humildad para aprenderlo, paciencia para aprenderlo y pasión por aprenderlo. Pero no creo que sean rasgos innatos. O sea, como casi cualquier cosa, uno puede aprenderlo por el camino. Y bueno, pues creo que hay que partir de eso, ¿no? De tener paciencia, de tener humildad, de tener pasión por lo que haces. O sea, emprender por algo que no sea que lo que estás haciendo te apasiona, ya creo que es un error. ¡Gracias! ¡Gracias!